Muy buenas, hoy os presento Estas galletas de limón y romero Acompañadas, como podéis ver En el centro de una salsa de café Absolutamente increíble Con la textura que vais a poder comprobar En el vídeo Pero con un sabor Que me da muchísima lástima Que no podáis ni siquiera llegar a adivinar Un sabor absolutamente fascinante Para hacer estas galletas de limón y romero Nada más sencillo Amasar un poquito los ingredientes Levemente, un amasado muy leve Hacer diferentes bolitas Y usar un vaso Para darles esa forma que tienen En su superficie Y nada más Y para hacer la salsa de café Exactamente lo mismo Muy poquitos ingredientes Muy poquito tiempo de elaboración Y tenemos como resultado Una receta doble Si podemos llamarlo así Absolutamente increíble De todas maneras Si queréis ver más recetas como esta Os recomiendo que os suscribáis al canal Que recomendéis estas recetas del canal A vuestras amistades y demás Y por hoy Nada más Ahora con nuestra receta Tengo aquí para final 125 gramos de mantequilla Temperatura ambiente Y la voy a empezar a batir Ahora que la he batido Le voy a añadir azúcar moreno Le vamos a batir también Que se integren los dos ingredientes Antes de seguir con nada más De nuestra receta Vamos a precar el horno A 200 grados Luego lo vamos a usar Luego que hemos batido La mantequilla con el azúcar moreno Le vamos a añadir Una cucharadita De romero Romero picado Y eso lo integramos también Le añadimos también La harina integral 175 gramos Como siempre ya sabéis Todas las cantidades Están incluidas Debajo del vídeo Así que no vais a tener ningún problema Lo integramos Le vamos a añadir también Medio sobrecito De levadura en polvo Le vamos a añadir también Un poquito de extracto De vainilla Una pizca de sal Nada más con la pizca Y seguimos Por último Le vamos a añadir Un poquito de ralladura de limón Un cuadro de entorque Fabuloso Una vez incorporado La ralladura de limón Además Me ha dejado La ralladura un poquito Tosca Me gusta mucho Que se sienta Al paladar Estoy uniendo Todos los ingredientes Como veis Es una masa Que se maneja muy bien Gracias a la mantequilla Así que Lo vamos a estar amasando Por decirlo a un modo Así Un ratito Hasta que quede Bastante compacta Unos segundos He hecho una bolita He pesado aproximadamente 360 gramos O sea que Cada bolita Que vamos a hacer Para hacer nuestra galleta Va a pesar 30 gramos Vamos a hacerlo Aproximadamente Como veis Es un proceso Sumamente fácil Vamos una bolita Empezamos 29 gramos Tampoco tiene que ser Exactamente exacto Pero en torno A esa cantidad A esos 30 gramos Que hemos hecho Una vez completadas Aquí ya tengo Unas cuantas Ya se Me ha encogido La bolita Y le pongo el vaso Encima ¿De acuerdo? Es así Que quede Solamente un poco marcado A quien nos interesa Que quede un bocado Un poquito Grande Y más Segundo Cogemos En un vaso Presionamos Líginamente Y hacemos Un dibujo Distinto Y podemos Tenemos ya Dispuesta Nuestra bandeja Para guardar Estas galletas De romero Y limón Nuestro horno Como os he dicho Antes Está a 200 grados Lo vamos a tener Entre 8 Y 10 minutos Y luego Eso sí Hay que dejarlas enfriar Muy bien Después de 10 minutos De horneado Tenemos aquí Nuestras galletas De limón y romero Así que vamos a dejarlas Enfriar muy bien Y nos vamos a hacer Una salsita de café Para hacer Nuestra salsa de café Tengo aquí 150 gramos De azúcar Vamos a volcar A la sartén Y vamos a empezar A hacer El caramelo Ya tenemos Un bonito color Tengo aquí 100 ml De nata Con un poquito De café soluble Lo añadimos Y removemos Y removemos Sin dejarlo de rober Le voy a añadir Dos cucharadas De mantequilla Y las voy a deshacer Ahí en nuestra salsa Está ya casi Un punto Vamos a seguir Moviendo un poquito más Hasta que se deshaga Completamente La mantequilla Y se integre Y el olor Ya es Absolutamente Fabuloso Siento que Ya se ha desechado Todos los grumos Que pudiera haber De caramel O mantequilla Y demás Así que es el momento Ya de apagarlo Retirarlo Y dejarlo enfriar Luego lo vemos Una vez que se ha enfriado Nuestra salsa de café Una vez que el texturo Ha alcanzado Y mientras que huele Sabe maravillosamente Me gustaría que Por un segundo Por un instante Quiera saborear Esta salsa La verdad es que Es una auténtica Joya Lo vamos a pasar A este otro Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Que no Un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!